¿Usted rompe, unen o se baja de la lista de presidenciales? Presidenciables, yo ahí no estoy, yo no me reúno. Si cambian y si no, veré. También puedo ser candidata en otro frente y disputar la presidencia. ¿Usted sostiene que unen, tiene que ir a una interna con Macri para aglutinar más cantidad de votantes? Yo lo vengo diciendo hace un año. Si no es así, ¿es república o narcoestado? ¿Es Colombia con todo tomado o es república para enfrentar? Y lo único que tenemos la decisión, yo tengo la decisión, yo tengo carácter. ¿Sabés por qué no me quiere el resto de la política? Porque tengo decisión peronista, pero el servicio de luchar contra el arcoestado de la República.